Jerez de los Caballeros volvió a ser testigo el pasado 20 de abril de un desafío único. La duodécima edición del Maratón Templarios MTB Race. Este año, Copa de España XCM y Prueba UCI C1. Ciclistas nacionales e internacionales se dieron cita en este municipio del suroeste extremeño. Jerez llevo viniendo desde el año 2017, si no recuerdo mal. He faltado algunas ediciones, pero siempre la organización bien volcada. Se nota que son gente que le gusta el mountain bike. Es una carrera a la que siempre nos apetece venir muchísimo, aparte de que corro en casa. Pero bueno, obviamente es un placer correr con una organización así, con todo tan bien vigilado, tan bien marcado. Y los habituallamientos en unas zonas claves perfectas, así que todo espectacular. La verdad que el recorrido es espectacular, la gente, la afición, todo es increíble. Sabemos que es duro y venimos a lo que es duro. Pero la verdad que si venimos todo el mundo siendo tan duro, es por algo. Pues si tuviera que marcar algo, sin duda es el inicio y el final. El final es un final súper duro, no es una carrera en la que diga, bueno, los últimos cinco kilómetros me dejo llevar. No, la carrera se decide siempre en los diez últimos kilómetros, que es donde más se concentra la parte dura, la parte más decisiva, con mayor desnivel y donde más se diferencia la carrera, puesto que al final son dos subidas súper duras, donde hace que se seleccione toda la carrera. Entonces, si tuviera que marcar algo, sería eso. La verdad que todas las subidas tienen cierta dureza. El tema de los escalones finales, sí que ya es verdad que vienes con todo el recorrido de antes y sí que puedes ser un poquito más cansado, pero en los escalones, con la afición que hay, con la gente que hay, o sea, los subes ya solo. O sea, la gente está súper pendiente en todos los puntos, pendiente de todo, de señalización, y la señalización está muy bien. Y aquí ahora siempre te están pendientes, diciéndote esto por aquí, por el otro lado, y la verdad que no hay ninguna queja. La mañana nublada se cernió sobre el paisaje y desde las primeras luces del alba, este municipio del suroeste extremeño se vio envuelto en un torbellino de emoción y adrenalina. Más de 300 ciclistas se congregaron en las inmediaciones de la ciudad deportiva Manuel Calzado Galván para enfrentarse a este desafío épico. Por delante, 85 kilómetros y un desnivel de 2.200 metros positivos. La salida marcó el inicio de una jornada intensa y emocionante. Los y las participantes se lanzaron a conquistar un recorrido exigente, caracterizado por senderos serpenteantes, por pendientes largas y escarpadas, y por descensos vertiginosos que pusieron a prueba su resistencia, destreza y habilidad. La Sierra de San José, Las Crucitas, Silgada, Los Borregos, Zahoneros, La Bazana, Baluengo, Las Almendreras… Recorridos variados y muy divertidos con una dificultad técnica media y física alta. La batalla por el liderazgo fue enérgica y estuvo encabezada por el equipo alemán Singer Racing Team. La estrategia y el coraje se convirtieron en armas fundamentales en esta contienda sobre ruedas, donde cada segundo contaba en la búsqueda de la gloria. Nadie quiso perdérselo. El público se agolpó en los puntos estratégicos del recorrido, infundiendo energía, aliento y ánimo a los y las valientes participantes. Sobre todo en la bajada de la calle Los Arrocados o la subida a la Fortaleza Templaria. Una bajada y una subida de adoquinado explosiva, donde se siente el espíritu indomable de aquellos y aquellas que desafían sus propios límites. En la primera mitad de la carrera, el Extremadura Ecopilas, encabezado por Juan Luis Pérez, Manu Cordero y Marcos García, junto con Fran Herrero del Flysrozar Racing Team, Sergio Gutiérrez del Miami Megabici, Pau Marza del Govix Factory Team y el portugués Renato Ferreira, siguieron muy de cerca al equipo alemán. No obstante, después del primer paso por Jerez de los Caballeros, en la segunda mitad de carrera, a 30 kilómetros de la meta, fue cuando los del Singer, Simon Schipian y Jacob Hartaman, se marcharon en solitario manteniendo las distancias con su inmediato perseguidor, el corredor del Soudal Likugan, Víctor Manuel Fernández. Por detrás, se vivió otra carrera, con una lucha encarnizada por el maillot de líder, con Fran Herreros, Juan Luis Pérez, Manu Cordero, Marcos García, Sergio Gutiérrez y Pau Marza. Y fue en la espectacular subida final a la Fortaleza Templaria, donde Simon y Jacob se la jugaron tras una arrancada brutal desde el inicio de la subida por parte de Simon, entrando en línea de meta con un tiempo de 3 horas y 37 minutos. Víctor Fernández, Fran Herrero, Sergio Gutiérrez y Pau Marzá, y el trío de la Extremadura Ecopilas, formado por Manu Cordero, Marcos García y el sub-23 Juan Luis Pérez, fueron llegando, por este orden y de manera escalonada, a la Alcazaba Templaria, donde estaba ubicada la meta. Es el tercer año consecutivo que vengo aquí a Jerez, siempre que puedo vengo. El recorrido ha sido un poco cambiado, pero al fin y al cabo manteniendo la esencia de todos los años. Y la verdad que este año yo siempre digo que esto es un XCO encubierto y una zona súper dura, técnica, y yo que vengo de la modalidad de XCO, la verdad que me encanta. Es un recorrido espectacular y sobre todo toda la zona que tienen aquí es espectacular. La verdad que es la mítica subida, la última, donde ya va sin fuerza ninguna, pero con todo el público que hay, es como si entrara en un túnel, solo escuchas voces y es imposible que no se te pongan los pelos de punta y que saques ese plus de fuerza que no tienes para hacer disfrutar del público que se acerca hasta aquí para vernos y animarnos. Entre las mujeres, Cristina Morán, del Cangas de Onisiclismo, soltó a María del Pilar Fernández, del Vase D, ya en el tramo inicial. Pero la líder de la Copa de España supo regularse de forma excelente y en los últimos kilómetros consiguió reducir considerablemente su desventaja para terminar entrando bajo el arco de meta a poco más de medio minuto de Morán. El pódium lo completó Jessica Cruz. El duodécimo Maratón Templario MTB Race se convirtió en algo más que un evento deportivo. Se convirtió en la celebración y tributo a la pasión por el ciclismo de montaña y la belleza natural, histórica y cultural de Jerez de los Caballeros.